Un pastorcito solo está penando Ajeno de placer y de contento En su pastor ha puesto el pensamiento Y el pecho del amor muy lastimado No llora por haberle amor llagado Que no le apena verse así afligido Aunque el corazón está herido Más llora por pensar que está olvidado Que solo de pensar que está olvidado De su bella pastora con gran pena Se deja maltratar en tierra ajena El pecho del amor muy lastimado Y dice el pastorcito hay desdichado De aquel que de mi amor ha hecho ausencia Y no quiere gozar de mi presencia Y el pecho por su amor muy lastimado Y al cabo de un gran rato se ha encumbrado Sobre un árbol donde abrió sus brazos bellos Y muerto se ha quedado ha sido de ellos El pecho del amor muy lastimado Y el pecho del amor muy lastimado Y el pecho del amor muy lastimado